Hola que tal yo soy Atsen Chantos, muy bienvenidos a este su canal Aprendiendo a Bordar. Bien, esta punta es nivel principiante y vamos a revisar, no se como se llaman estos, son pistilos de nuestro clavel. ¿Cómo vamos a revisar los pistilos? Es muy fácil, una punta muy sencilla, necesitaremos un hilo y un aguje. Bien, comenzamos. Nos vamos a posicionar aquí en el principio de nuestro diseño. A continuación, vamos a poner la aguja junto, no en el mismo hoyito donde salimos, sino junto. Vean, abrimos así nuestro hilo y por aquí sacamos la aguja. La aguja tiene que salir en medio de este aro redondito que se nos ha formado. Y jalamos. Si se dan cuenta, quedó enredado. Ahora, la aguja la vamos a meter aquí en medio de este hilo, que se acaba de cerrarse. Bien, metemos la aguja, jalamos. Nuevamente, se nos forma un arito. Vamos a avanzar un poco. Vean el espacio que dejamos. Sacamos la aguja y jalamos. Introducimos nuestro hilo nuevamente. Y así es como vamos a continuar para realizar nuestro diseño. Esta es una puntada básica, cualquiera se la tiene que saber. Está a nivel principiante porque es de las primeras que te debes de saber, ya que te va a ayudar en muchas cosas más adelante. Muy bien, nosotros aquí continuamos con esta puntadita. Y mientras continuamos, quiero invitarte a que veas el video de esta hoja. Está increíble. Bueno, si te gusta, ya puedes encontrar el video en nuestro canal. Además, de que recuerda que tenemos otros canales. Están súper activos. Un video cada semana. Ya sea que nos veas a través del taller de Axel. Para que aprendas a realizar las puntillas de tus servilletas. Conociendo Veracruz. Si lo tuyo es andar conociendo. Los rincones que tiene preparado este bello estado para ti. Manos Artesanas TV. Nuestro segundo canal de bordado. Y Terror Oficial. En Terror Oficial te contamos historias de terror. Es otra cosa que me gusta. Que me gusta hacer. Canto, bailo y de todo. Simplemente porque me gusta. Yo voy a continuar con mi diseño. Damos vuelta. Si se dan cuenta, no estamos tardando casi nada. Casi nada desde que inició el video. Y ya casi tenemos listo nuestro diseño. Damos vuelta. Y ya casi tenemos listo nuestro diseño. Damos vuelta. Y ya casi tenemos listo nuestro diseño. 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 Y ya está. Y ya casi terminamos. Yo sé que casi no hablo en los videos, estoy muy callado. Bueno, según yo estoy muy callado, ¿verdad? Pero qué tal si ustedes sienten que hablo mucho. Todo puede ser. Ya casi terminamos. Una cadena más y esto está listo. Por cierto, se me pasaba el nombre de esa puntada, se llama cadena. ¿Cómo vamos a cerrar? Simplemente fijamos la aguja adelante, ojo, no en el hoyito, sino adelante. Fijamos la aguja, jalamos. Y así es como nos queda lo que sería el pistilo de esta flor. Como ven, una puntada súper sencilla, súper rápida. Yo espero que a ustedes les guste. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Déjame en los comentarios saber qué te pareció esta puntada. Y sobre todo te invito a que nos visites en nuestro video anterior. Si quieres ver cómo realizamos esta hoja. Eso es todo por este video. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas si aún no estás suscrito, para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, hemos llegado al final. Pero quiero que recuerdes algo. Quiero que recuerdes que juntos estamos. Aprendiendo a bordar.